Chongyude en 5 minutos Eh... ¿y la explosión? Che, loquita, ¿vos tenés la explosión? ¿Cuál? ¿La que te presté hace dos años y nunca me devolviste? Dejá de chamullar, si me la bajé de internet, está más quemada que... ¿Qué la cola de tu hermana? Ya está re desmonetizado el videíto. En fin, les presento a la loquita. Hola, dato, toma explosión a vos que te gusta. Chongyude es un personaje muy peculiar y del cual me imaginaba todo lo contrario a lo que terminó siendo mientras leía sus archivos. Y la verdad, me lo dejó fácil para resumirlo. Porque sus archivos no me contaron una mierda. Pero tengo varios puntos curiosos para comentar. El primero es que este dragoncito es literalmente Saitama de One Punch Man. El tipo se levanta temprano todas las mañanas... ...y arranca su rutina a ejercicio limpio, ebrio de prote, mi rey. 100 sentadillas, 100 abdominales, 100 flexiones y 100 pajas. ¿Listo para arrancarte la cabeza de una trompada? Y dejarla orbitando junto a los satélites de SpaceX. Y todo esto utilizando un cuerpo mortal encima. Porque el tipo está tan mamado que decidió auto-nerfearse cambiando su cuerpo divino por un cuerpo normal y corriente. Con cuerpo divino normal igual lo paro sin rechistar. Ah, y me salió con rima y todo. Boluda, para aportar esos comentarios mejor ni hables, eh. ¿Por qué no te vas a la remituta que te recontraparió? Chongyude no solo es como Saitama, sino que también es como Kung Fu Panda. Sí, hoy ando con las comparativas a full. Pasa que el Papu Draconiano es maestro de artes marciales. Pero mejor incluso que el Sr. Miyagi, el Maestro Roshi, el Pobo Ranger Blanco y Espartaco juntos. El tipo es tan bueno que perfeccionó todas las artes marciales conocidas y se dedica a entrenar a quien lo desee en su dojo, el cual actualmente está en Rhode Island. Che, loquita, ¿a vos te gustaría aprender artes marciales? No, gracias. Prefiero practicar el aim en el counter. Vite como es. Ahí es una lenteja. O la tomas o te coges una vieja. Anda, qué ver. Escuchame una cosita. Acá la gente no te conoce. Es la primera vez que revelás tu existencia como la autoproclamada dueña de las explosiones. Megumina estaría orgullosa. ¿Pero te parece bien que tus aportes en tu primera aparición sean puros insultos? A mí lo que me parece bien es el six-pack que tiene el dragoncito este. Papito, lávame la bombacha en esa tablita. Tomá, te presto un jaboncito si querés. Ay, la puta madre. Qué difícil que va a estar esto. Difícil es verte la cara a vos, capo. Más feo que detra de México. Chongyue es el mayor de los cuatro hermanos dragoncitos. Hasta que un futuro dragón diga lo contrario, pero por ahora es el mayor. A pesar de su apariencia, es una persona muy amable y siempre se muestra dispuesto a ayudar a los demás y de aceptar cualquier actividad que le propongan. ¿Que lo invitas a jugar al fulbito? El tipo acepta. ¿Que lo invitas al teatro? El tipo acepta. ¿Que lo invitas a jugar al LOL? Bueno, eso claramente no lo acepta porque no es pelotudo. También es una esponja que aprende rápidamente todo lo que le enseñes y para sorpresa de todos, le gusta bastante la cultura pop. Me lo imagino al tipo en su cuarto bailando Nicky Nicole. No tengo ni puta idea de si eso se puede bailar o no, la verdad. Según sus hermanas, Chongyue está retirado o jubilado. Es más o menos lo mismo. Pero la cuestión es que el tipo se alejó de sus anteriores trabajos Los cuales consistían en movidas políticas y militares ultra jodidas. Un embole su laburo. Pero le sirvió para conocer de primera mano la violencia en todo el mundo y es gracias a ello que Chongyue, de los cuatro hermanos, es quien más aborrece la violencia. ¿Escuchaste eso, loquita? Al Chongyue no le gusta la violencia, así que te vas a tener que calmar un poquito. Que se calme Dios, yo no lo voy a hacer. Me tocó el dragón y en una de diez. Alto temor, amigo. Che, ¿será que la bendición de Flamter está conmigo y por eso me salió? Esperá, ¿desde cuándo juegas Arnais? Yo no juego Arnais. Yo soy Arnais. Chongyue es un warfighter. De esos que no necesitan un arma para romperte la madre. Su pasiva le otorga una probabilidad de aumentar bastante el daño que le inflija a sus enemigos cada vez que les mete un tortazo. Y no soy muy bueno en matemáticas, pero juraría que esta pasiva la tiene activada prácticamente todo el tiempo. Su segunda pasiva le otorga skill points adicionales al matar enemigos con sus skills. Not bad. Me hace acordar un poquito a cierta leoncita. Su primera skill hace que Chongyue meta un golpazo muy fuerte y tiene la capacidad de acumular un máximo de tres cargas. Si estas cargas llegan al máximo, el próximo desgraciado que se cruce en su camino... Ay, pobrecito, la va a pasar muy mal. Golpe grave. Se va a comer tremendo puñetazo serio. Tortazo serio. Que le va a desparramar la masa encefálica en la pared que tenga detrás. Ya que el dragoncito va a meter un único golpe que consume todas las cargas y que por ende tiene la potencia de todos los golpes juntos. Tremenda ñapi te pega. La segunda skill es Vuelter al pedo. Te diría que hace mucho daño a los cuatro enemigos que tenga cerca y ya está. Pero vamos a explicarlo bien. Esta skill hace que inflija mucho daño a cuatro enemigos cercanos y los levanta en el aire siempre y cuando dichos enemigos estén afectados por el primer talento de Chongyue. Ya saben, el del aumento de daño que les conté antes. Después de un rato, los enemigos caen al suelo, les aplica sí o sí el talento nuevamente y les inflige muchísimo más daño que con el primer golpe de la skill. ¿Ven? Es Vuelter al pedo. Podría ser mucho más sencilla y funcionar igual de bien. Pero, ¿quién soy yo para cuestionar a los chinos, no? Che, loquita, ¿querés leer la última skill? Obvio, papu. La tercera skill enfige mucho daño, aunque no tanto como las anteriores, a un enemigo y a los que estén cerca de él. Tras usar esta skill cinco veces, la skill pasa de ser de activación manual a activación automática. Expande su rango de ataque y cada golpe de la skill hará un golpe adicional. Che, Rookie tenía razón al final. Las skills son Vuelteras al pedo. Pero que me dé todas las vueltas que quiera el papacito este. Chongyue también dispone de un módulo cuyo efecto me resulta llamativamente esclarecedor. Sus estadísticas son muy balanceadas y las estadísticas que ganan con la confianza son el ataque y la defensa. Conclusión, este tipo es un gran solo liner, pero no tanto como el Montañas. Al Montañas nada le gana. Che, loquita, ¿te gustó participar del resumen? Sí, qué sé yo. Estuvo bueno. ¿Y no le vas a revelar tu nombre a la gente que te está mirando? Nah, eso dejalo para más adelante. Hay que ponerle misterio. O mejor aún, escriban en los comentarios cuál creen que es mi nombre y acá adiviné si va a llevar una bombacha mía lavada en el six-pack de Chongyue. No dejes pasar esto, Ferreta, que si en Japón querés una bombacha usada, te sale más cara. Tampoco olviden suscribirse y todas esas giladas. Se supone que tengo que decirles que entren al Discord del Rookie Verso, pero esto que queda entre vos y yo. Vení, vení, acércate. Aflojá con los jueguitos chinos o te vas a morir virgen. Esto ha sido el resumen de Chongyue en 5 minutos, y acordate que si algún día te ataca a un dragoncito místico gigante que escupe rayos incineradores, no le des importancia, que en el fondo es un buen tipo. Te diría que le des la otra mejilla incluso, pero no soy cristiano y tampoco creo que sea una buena idea. ¡Gracias!